Un hombre de aproximadamente 35 años fue ejecutado al interior de un taller mecánico en el cruce de Felipe II y Carlos V luego de un ataque al supuesto negocio señalado como punto de venta de drogas. Al negocio que lleva por nombre Coronel Autopartes arribaron las autoridades ministeriales de la Policía de Juárez y elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para recabar las evidencias tras el ataque.